Ha finalizado una temporada, la temporada 23-24, que podemos calificar como correcta. Una temporada que si analizamos, una vez que ha finalizado la misma, en la propia jornada 24, que se celebró el 10 de febrero, partido contra el Valencia, conseguimos 35 puntos. Si miras ahora, una vez que ha finalizado la temporada y ves que el Cádiz llegó a los 33 puntos, pues evidentemente virtualmente desde principios de febrero la Unión Deportiva de Las Palmas había conseguido esa permanencia. La segunda vuelta no estuvo a la altura de las expectativas que despertó el equipo en la primera vuelta. En la primera vuelta conseguimos 25 puntos y en la segunda vuelta conseguimos 15. Yo creo que las expectativas que generó el equipo con su fútbol y con sus resultados no estuvo exactamente igual en la segunda vuelta. Es cierto que hasta no hace más de dos semanas siempre entendimos que nos íbamos a salvar de forma tranquila. Yo creo que el partido del Mallorca, cuando perdemos y creo que el Cádiz gana ese fin de semana, fue cuando a todos un poco nos entró el susto en el cuerpo, a pesar de llevarle 8 puntos de ventaja. Bueno, al final, en estos tres últimos partidos, el equipo ha cambiado un poco la cara. Tengan en cuenta que es verdad que durante 14 jornadas empatamos 5 partidos y perdimos 9, o sea, muy mal, pero es cierto que de esos 9, a excepción de 2 o 3 partidos, el resto se decantaba a favor del otro equipo por cosas mínimas. Entonces, bueno, afortunadamente estas tres últimas jornadas, Betis, Cádiz y a la vez, pues el equipo supo estar a la altura de las circunstancias y ante un Betis que se jugaba Europa no nos ganó, ante un Cádiz que se jugaba un descenso no nos ganó y ante un a la vez último partido en un error ahí nuestro nos meten ese gol, pues supimos empatar y darle una alegría a nuestra afición. Hemos hecho autocrítica dentro del club, hemos analizado qué es lo que nos ha podido suceder, evidentemente hay cosas que quedan de forma interna para nuestro análisis, pero hay otras cosas de las que sí podemos hablar, ¿no? Yo creo que la mayoría de los jugadores eran debutantes en la primera división, fue un riesgo que asumimos a principio de temporada. Era una incertidumbre el nivel que nos iban a dar, pero afortunadamente en general ha sido bastante aceptable el rendimiento de los chicos, chicos, como ya digo, en su gran mayoría sin experiencia en esta categoría y se han adaptado bastante bien. El equipo se vio sometido a un sobreesfuerzo en la primera vuelta que no hemos podido sostener en la segunda vuelta. O sea, yo creo que ese nivel de estrés al que estábamos sometidos en la primera vuelta, por la incertidumbre que generaba el nivel que nos podía dar los chicos, hizo que todo el mundo estuviese quizás más atento y que luego a medida que se fueron consiguiendo los puntos, pues ellos mismos sin querer iban relajando ese estrés al que estaban sometidos y que era muy complicado poder mantener durante la segunda vuelta. También, evidentemente, es mérito de nuestros rivales cómo encontraron hacernos daño, cómo encontrar, localizar nuestras debilidades. En la segunda vuelta lo que hicieron muchos equipos que nos ganaron fue prácticamente lo mismo, nos hacían daño de la misma manera y nosotros no supimos tapar esas carencias. Y es posible que los buenos resultados de esta primera vuelta, sobre todo hasta febrero, dos tercios prácticamente de la liga con muy buenos resultados, nos hicieron perder un poco también la humildad. Yo creo que si repasamos entre enero y febrero solo nos dedicamos a hablar de la renovación de pimienta, de Kirian Selección, de Valles Selección, de Europa. Y nosotros lo dijimos en verano y lo volvemos a decir ahora. Nuestro objetivo era cumplir los 40 puntos de la permanencia. Hemos venido a conseguir esos 40 puntos en la última jornada. Por lo tanto, no podemos despreciar ni mirar por encima del hombro ni a nuestros rivales, ni muchísimo menos a la mejor competición de fútbol del mundo, que es la primera división del fútbol español. Y hasta que no consigamos nuestro objetivo, no podemos estar pensando en otra cosa. La Unión Deportiva de Las Palmas se puso como meta cuando comenzó esta temporada alcanzar los 40 puntos que te dan la clave para poder continuar en la primera división. Y cuando he llegado a esos 35 puntos parece que nos dormimos. Y nos ha costado 14 partidos conseguir 5 puntos. Eso lo decimos en diciembre o en enero, después de lo que habíamos hecho en esta primera vuelta, y nadie podía prever que eso fuese a suceder, pero ha sucedido. Por lo tanto, debemos de aprender también de esto. Y hasta que no consigamos las cosas, no podemos ni relajarnos. Y eso no es culpa de ustedes. Nosotros fuimos los que no supimos gestionar el halago. Dicen que el halago debilita. Nosotros no lo supimos gestionar. Pero, evidentemente, afortunadamente se consiguió el objetivo. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es aprender y tener toda esta experiencia para enriquecernos y no volver a cometer estos errores la próxima temporada. Hay datos que les quiero dar. Por ejemplo, esta temporada que acaba de finalizar, la Unión Deportiva de Las Palmas obtuvo 25.290 abonados. Si nos vamos a la afluencia de público al Estadio de Gran Canaria, la media está en 25.041. Eso significa el 77% de ocupación del estadio. En redes sociales pasamos de prácticamente 2 millones de seguidores en el año 22-23 a casi 5 millones y medio de seguidores. En interacciones hemos pasado de más de 15 millones en el año 22-23 a 24 millones en esta temporada. Y en visualizaciones, todo lo que hemos producido a través de nuestras redes, vídeos y demás, hemos pasado la temporada anterior de 85 millones a esta actual que acaba de terminar en 260 millones de visualizaciones. Eso significa que hay un seguimiento mundial por este equipo que el motivo no es otro, sino que pertenecemos a la mejor liga de fútbol del mundo y por lo tanto nos vemos beneficiados por pertenecer a ella. Tenemos que seguir trabajando y gestionando esto para seguir creciendo y que la Unión Deportiva de Las Palmas siga en el nivel que todos queremos. Quiero agradecer a todos los jugadores y al cuerpo técnico su trabajo, su profesionalidad y su dedicación. Y por supuesto desearle muchísima suerte a los jugadores que no van a continuar con nosotros y al cuerpo técnico. De la actual plantilla, ustedes saben que hay jugadores que estaban cedidos en la Unión Deportiva de Las Palmas y volverán a su equipo, hay jugadores que finalizan su contrato y no continuarán en la Unión Deportiva de Las Palmas. Puede haber alguna excepción, que la Dirección Deportiva negocie con alguien que finaliza su contrato y pueda continuar, pero en principio todas esas personas no continúan. Y de los jugadores que tienen contrato en vigor, pues habrán novedades con chicos que a pesar de tener contrato en vigor, pues no seguirán en la Unión Deportiva de Las Palmas, pues porque se le busque una sesión o se busque una solución a su contrato. El equipo, en la actualidad, como dije, sufrirá 10, 12 bajas. Y con todo eso que les estoy diciendo, en la actualidad ya tenemos fichado a 7 jugadores. Dos jugadores les puedo dar el nombre. Uno es que hemos decidido que campaña siga en la Unión Deportiva de Las Palmas la próxima temporada. Terminaba su contrato el 30 de junio. Y hemos decidido comprar el 50% que nos vende el Real Madrid de Marvin. Por lo tanto, Marvin va a firmar por las próximas cuatro temporadas con la Unión Deportiva de Las Palmas. También hay cinco jugadores más que ya están firmados. Prácticamente todos ya han estado en Gran Canaria y han pasado su revisión médica para poder firmar esos contratos. Y yo creo que a partir de la próxima semana, 10 días más, empezaremos a ir dando ya los nombres de los futbolistas. De lo que se trata hoy es de acabar esta temporada, de cerrarla y que a partir de los próximos días empezamos ya a hablar del nuevo proyecto de la Unión Deportiva de Las Palmas. Entrenador. Prácticamente tenemos nuestro entrenador cerrado y se dará a conocer cuando el club estime oportuno. Además, hay que sumar a estos siete jugadores que ya hemos contratado, que vuelve Ale García a la disciplina de la Unión Deportiva de Las Palmas, que vuelve Enrique Clemente, que estaba también cedido en el Racing de Ferrol, y que de nuestra cadena de filiales subirán Ale Corrín como tercer portero a hacer la pretemporada, hablo, Ale Corrín. Juanma, que viene a sustituir la baja de Erick Curbelo. Saben que Erick Curbelo finalizó contrato y esa plaza la va a coger Juanma. También subirá a hacer la pretemporada con el primer equipo Iñaki y González, Fernando Moreno y Pau Ferrer. Y luego del juvenil División de Honor, también subirán a hacer la pretemporada con el equipo. Cuando hablo de la pretemporada estoy hablando de todo el staff, tanto en Gran Canaria como en Marbella. Subirá el lateral Valentín y también el centrocampista Abubacar. Y estos son un poco los jugadores que ayudarán a configurar la próxima temporada. Honestamente, jamás dudé de que nos íbamos a mantener. Era muchísima la ventaja que había con respecto al Cádiz, era prácticamente imposible. Si necesitaría dos o tres jornadas más el Cádiz para que con los puntos que había de ventaja sobre nosotros pudiese ser más factible ese peligro. Pero con las jornadas que quedaban, tal y como estaba el calendario y los partidos que había, yo creía que lo íbamos a conseguir, como así ha sucedido. Hay que poner en valor que evidentemente en las últimas tres jornadas conseguimos tres puntos, pero solo con un punto nos hubiese valido, que era el empate ante el Cádiz. O sea, el Cádiz no lo tenía tan fácil o lo tenía más difícil de lo que aquí creíamos, porque cuando nos asustamos somos un poquito perdedores. Pero no, yo el pesimismo siempre lo dejo a un lado, soy optimista por naturaleza y yo creo que, de verdad, honestamente nunca lo vi peligrar, pero sí que me estaba preocupando que no ganábamos, que el equipo no arrancaba, que había pasado algo extraño que no nos permitía competir como lo habíamos hecho en esos dos tercios de la temporada. Muchas gracias. Vamos a ver, sobre el estadio, ustedes ya saben, porque así lo ha comunicado el Instituto Insula Deporte a través del consejero Deporte, que ellos están involucrados en la remodelación del estadio, ya han aprobado partidas presupuestarias y, de hecho, no hace mucho se ha aprobado el concurso para que puedan concurrir los diferentes despachos de arquitectos con el fin del que sea adjudicatario diseñar el futuro estadio. Y a partir de ahí creemos nosotros, por la información que nos ha dado el consejero, que en un año todo eso debe estar terminado y debe de estar empezando, si Dios quiere, la nueva obra de remodelación del estadio. Y es ahí cuando vendrán esas cosas que nos estás diciendo que se pueden arreglar. Pero lo que sí ya se ha adjudicado y ya se está trabajando en ello es toda la nueva iluminación del estadio Gran Canaria que le va a valer para esa futura remodelación. Pero eso sí que está adjudicado. No sé cuándo empezará esas obras, pero me imagino que, por la información que tenía, que entre septiembre y octubre a lo mejor se podía inaugurar la nueva iluminación. Con respecto a Barranco Seco, estamos tramitando una licencia para poder ampliar el edificio actual que tenemos con la residencia para que el equipo profesional pueda tener ahí sus propias habitaciones y descansar. El resto de ampliación de la ciudad deportiva lleva unos trámites muchísimo más lentos, pero se sigue con ellos. Con respecto a la cadena de filiales, bueno, pues el juvenil ha hecho una magnífica labor en la temporada doméstica. Es cierto que cuando hemos ido a un campeonato nacional, pues nos han pintado la cara y de ahí tenemos que aprender. No somos tan buenos quizás como creemos, ¿no? Y bueno, es cierto que todos los años venimos dando muy bien la cara en las competiciones nacionales, pero este año, en esta primera, no nos ha salido nada bien. El C es abarrido en la preferente de nuestra tierra, por lo tanto demuestra que hay mucha materia prima importante ahí. Y las Palmas Atlético, un equipo muy joven, era muy complicado que en un playoff pudiésemos hacer algo, porque la experiencia de los equipos con los que te enfrentas tienen muchísimo más edad. Los jugadores de los equipos rivales nuestros y muchísima más experiencia se demuestran en ese tipo de partidos. Si no logramos ascender en la línea, en la liga regular iba a ser muy difícil poder competir en un playoff al nivel que se espera, ¿no? Por lo tanto, los chicos han hecho un buen trabajo. Lo mínimo que le pide al entrenador de las Palmas Atlético es que siempre meta el equipo en playoff y lo ha conseguido. Luego hemos sido eliminados, es fútbol y esto sucede así. Y bueno, pues ahora toca, la valoración en general es bastante buena, porque fíjate todos los nombres de jugadores que te he dicho que van a subir a ser la pretemporada con el primer equipo. Yo creo que ese es justamente el mejor ascenso de la cadena de filiales, que puedan subir en torno a ocho jugadores al primer equipo a ser la pretemporada. Y estoy seguro que alguno o algunos sorprenderán a nuestro entrenador y podrá ir contando con ellos. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que toca en las Palmas Atlético es mirar un poco con ese equipo C que ha barrido en la regional preferente, subir el máximo de jugadores, no traer jugadores de fuera, sino con esos jugadores completar esta nueva Las Palmas Atlético y el año que viene volver a competir por conseguir una clasificación de playoff. Que ascendemos de forma directa, bien. Que no ascendemos de forma directa, por lo menos meternos en playoff. Y luego ya que suceda lo que tenga que suceder y que el año que viene puedan volver a subir cuatro, cinco, seis jugadores al primer equipo a ser la pretemporada. Y por lo tanto, estamos muy contentos con el trabajo que viene realizando Tonono con toda la base. Y hay años donde salen mejores jugadores y hay años donde salen otros, ¿no? Pero nosotros, precisamente nosotros, somos de los pocos equipos que nos podemos quejar de los frutos que nos da nuestra cadena de filiales. Nosotros tenemos un modelo de juego, nosotros tenemos una filosofía y lo hacemos todos los años. El equipo lo conforma la dirección deportiva de la Unión Deportiva de Las Palmas. Esto es como cuando dicen a usted, al entrenador, a usted le han dicho si puede contar con Fulanito o con Menganito. El entrenador es quien decide las alineaciones. Nosotros lo que le podemos decir es con qué jugadores cuenta. Yo nunca le diré a un entrenador quién tiene que jugar, pero si le puedo decir con este futbolista, usted no cuenta. Por lo tanto, porque esas son decisiones del club. Por lo tanto, es el club quien conforma la plantilla. Si tienes el entrenador en la casa, puedes consultar cómo se hizo con Pimienta y notaba su opinión de lo que íbamos fichando. Y si viene un entrenador nuevo, obviamente, si esto lo estábamos hablando con Pimienta, no lo estábamos hablando con otro entrenador. Está claro que el nuevo entrenador sí que conoce las nuevas incorporaciones y le gusta, está contento, conoce algunas. Bueno, por la última pregunta que me haces, no contemplamos la incorporación de ningún futbolista de lo que estás comentando. Y con respecto a Álvaro Valle, ya yo dije, la plantilla, los jugadores que no van a estar, evidentemente, si se marcha algún jugador, pues tendríamos que hacer una incorporación más. Álvaro Valle lo pudimos vender en enero y no lo vendimos porque pusimos en valor que lo importante ahora mismo en ese momento era el equipo y por eso se decidió no venderlo. Ha terminado la temporada y a Álvaro Valle le queda una temporada. La Unión Deportiva Las Palmas le ha querido renovar y su representante no quiere renovar. Por lo tanto, el escenario que eso nos pone ahora es o renueva o buscar una salida que le interese a la Unión Deportiva Las Palmas porque yo creo que nos merecemos que si Álvaro Valle nos sigue en la entidad por decisión propia, la Unión Deportiva Las Palmas se beneficie de su salida. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. A día de hoy la Unión Deportiva Las Palmas no tiene ninguna oferta por Álvaro Valle porque la que tuvo en enero, como no la hicimos, pues decidieron fichar a otro portero y ya no la tenemos. Entonces nosotros hoy no tenemos ninguna oferta por Álvaro Valle. Es cierto que el mercado es largo, el jugador puede tener una información que todavía nosotros no tenemos a través de su representante y ya veremos si en los próximos días, en las próximas semanas, nos llega alguna oferta, la cual la analizaremos con mucho cariño y trataremos de que si se hiciese es porque beneficia a la Unión Deportiva Las Palmas y al chico. He nombrado a Eric Curbelo porque nombraba que ese puesto lo va a sustituir Juanma, pero todos los jugadores que finalizan contrato lo saben ustedes. Si mañana el director deportivo llega a un acuerdo con uno de esos que finaliza contrato porque le interesa a la Unión Deportiva Las Palmas, pues no saldría. Pero evidentemente, más que nada te lo digo porque efectivamente solo ha salido el nombre de Eric Curbelo y Eric Curbelo que es un chaval que además lo ha hecho muy bien en la Unión Deportiva Las Palmas, finaliza su contrato y el club decide que ese puesto se le quiere dar a esta persona, a este chico joven como Juanma. Del resto de jugadores que me has nombrado no tenemos oferta, pero evidentemente nosotros, tienes a Coco que le queda un año de contrato, que tampoco su representante quiere renovar. Nosotros lo que no podemos hacer es que nos vuelva a pasar lo de Sergi Cardona. Sergi Cardona el año pasado, su representante nos dijo que no quería renovar, le buscamos una salida, una venta a un equipo, estaba todo cerrado, finalmente el jugador echa a ese representante y contrata a otro representante y ese otro representante tiene otra estrategia. Y la estrategia era que ni renovaba ni se iba de la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces tuvimos que tenerlo aquí todo el año. Eso no va a volver a suceder. Si a un jugador le queda un año de contrato tenemos que buscar una solución. O sale vendido o renueva con la Unión Deportiva Las Palmas. No contemplamos otro tipo de gestión porque va en perjuicio de los intereses del club. Recordarás que el año pasado había un futbolista en la Unión Deportiva Las Palmas que se llamaba Loren, que no sé si metió uno o dos goles, corríjanme ustedes. Hoy es el máximo goleador de Grecia. Recordarás que hace dos años estuvo un jugador por aquí, Canario, que se llama Mujica, delantero, que no sé si metió algún gol en la Unión Deportiva Las Palmas, si metió o metió pocos. Uno de los máximos goleadores de Portugal. Yo creo que el sistema de juego de esta Unión Deportiva Las Palmas de los últimos años, y si quieres ir para atrás, ¿te acuerdas de Libaya? Quique Setién prácticamente no metía goles. Lo sacamos de aquí. Máximo goleador en Grecia. No sé si ahora juega en Rusia también, de los máximos goleadores. Es el sistema de juego. Entonces no nos podemos empecinar en los delanteros. Nosotros en diciembre tuvimos la posibilidad de traer a un gran delantero. Teníamos un acuerdo con su equipo de sesión y estaba todo acordado. Luego el futbolista decidió no venir aquí, quedarse en el equipo y se quedó. Y además le ha ido muy bien en su equipo donde se ha quedado. Pero no nos obsesionemos con ni falta de gol, ni falta de esto, ni falta de lo otro. Esto es fútbol. Si no nos meten goles y metemos un gol, es suficiente para ganar el partido. Y eso es lo que nos pasó en los dos tercios de esta temporada. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el nuevo entrenador. Que evidentemente viene a adaptarse a nuestro sistema, aunque lo conoce perfectamente. Pero quizás sea un poquito más vertical y va a necesitar de otro tipo de delantero. Nosotros los delanteros que traíamos eran los que se adaptaban a este fútbol. Y ahora hay que traer otros que se adapten a este fútbol de otra manera. Porque como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Y cada entrenador tiene su librillo. Y ahora hay que traer otros que se adaptaban a este fútbol.